Tenemos información en desarrollo a esta hora y es que la Comisión Nacional de Protección Civil emitió alerta amarilla en todo el país por la presencia de lluvias y deja sin efecto la alerta roja que fue emitida el pasado 29 de octubre, esto debido al acercamiento de la tormenta tropical Pilar a El Salvador, Pilar ya va de retorno hacia el Océano Pacífico. Y al menos 94 personas de los caseríos El Tamarindo, La Punta y Pineda en La Unión fueron evacuadas a un albergue ubicado en el cantón Las Tunas de Conchagua debido a que corrían el riesgo de que el mar llegara hasta sus viviendas.